Llegó un momento en el que realmente sentí que se me desconectó el cerebro del corazón y del cuerpo. Esto empezó a saturar, a saturar porque había que compatibilizar trabajo versus mamá versus esposa. No aguanto más. Esta es la frase que continuamente se repiten mentalmente miles de mujeres en América Latina. La sobrecarga laboral, atender la casa, los hijos y distintas actividades de cuidado las ha saturado, hasta el punto de padecer del síndrome de burnout, el agotamiento extremo. Aquí te explicamos de qué se trata. Según la Organización Mundial de la Salud, el burnout es el síndrome del trabajador quemado, pero en las mujeres esto llega a un desgaste emocional. Entrará en la próxima clasificación internacional de enfermedades y está relacionado con estrés crónico, desgaste físico, despersonalización de las tareas, bajo rendimiento y cuadros de depresión y ansiedad. ONO Mujeres señala que a nivel mundial, antes de la COVID-19, las mujeres ya hacían al menos dos veces y media más tareas domésticas y de cuidados no remunerados que los hombres, situación que se disparó durante la pandemia. Este es el caso de Diana Pino, una mujer chilena que durante el confinamiento en pandemia tuvo que trabajar desde la casa, atender a sus hijos, todo lo relacionado con el hogar, hasta llegar a una saturación en la cual el estrés crónico y la ansiedad la llevaron a que su ojo izquierdo presentara un derrame. Pues que yo comencé a sentir que el cuerpo ya, algo me estaba avisando que ya venía algo, algo, pero no sabía qué, pero sí me notaba yo como nerviosa y bueno, me acosté y cuando desperté tenía todo el ojo por dentro rojo, rojo, rojo y era que la venita me había explotado y fue por colapso nervioso. Ana Lucía Pinzón es una colombiana que también sufrió de agotamiento extremo. Madre de mellizas y esposa de un médico sintió que en un momento ya no era mujer, generando cuadros de ansiedad. Me olvidé de ser mujer, me olvidé de ser amiga, esposa, familiar y obviamente pues la parte mental como que se redujo a ser una cuidadora. En América Latina un 76% de la población padece burnout. La OCDE señala que México es el primer país del mundo con un 75% en donde 8 de cada 10 mujeres lo padecen, superando a países como China en el 73% y Estados Unidos 59%. Y es que la UNESCO resalta la necesidad de visibilizar los problemas que padecen las mujeres a causa de este síndrome, que se generen políticas públicas por parte de los gobiernos y sobre todo que los hombres comiencen a involucrarse en las tareas del hogar, como lo resalta la asesora regional del organismo en salud y bienestar, Marit Gindelani. No podemos seguir exigiéndonos más si no tenemos un sistema equitativo en la casa, porque así ha funcionado el mundo por milenio, la mujer en la casa y el hombre afuera. Para los psicólogos como Pedro Pablo Ochoa es necesario escucharlas y darles más espacios, pues cuando se sienten mal suelen ser estigmatizadas. Tenemos que ser felices, que todo tiene que ser maravilloso, que tenemos que estar siempre bien, divirtiéndonos, todo tiene que ser alegre y bonito. Y esa presión también resulta dañina, porque no es normal, realmente las personas no siempre pueden estar bien. En el caso de Ana Lucía, el padecer el síndrome de agotamiento extremo la hizo entender que trabajar en el hogar no significa que se sea discriminada, todo lo contrario. Para ella esto es una profesión 24-7 y por lo tanto se ha dedicado en sus redes sociales, en especial en Instagram, a llevar a cabo un proyecto como Ama de Casa en Tacones para empoderar a las amas de casa. Yo te invito a que lo digas con orgullo, yo te invito a que te empoderes, a que digas mi profesión es ser ama de casa, mi trabajo es estar pendiente de mi familia, porque es un trabajo 24-7. Y tú, ¿padeces o has padecido de burnout? Comenta en nuestras redes sociales y sobre todo, no estás sola y pide ayuda.